Hoy veremos como Mero se pone triste, porque todos le dicen que no es inteligente, y se burlan siempre de él. Lo peor de todo es que su tortuga favorita es robada. Ahora él junto con otros interesados investigarán su desaparición. Así que ponte cómodo que esto es... Ahora veremos... ¡Tenemos tortugas! Esto se va a poner feo. La historia inicia con el gobernador, quien propone ya no celebrar a los hispanos. En eso Helen dice que han instalado libros nuevos por toda la ciudad, que alguno de esos puede contener cosas prohibidas que no son bien vistas por Dios. Así que por eso piensan que deben prohibirlos. Skinner comenta que a él sí le gustan esas bibliotecas, que tienen buenos libros. Pero su madre le pide que mejor cierre la boca. Como todos se ponen a discutir, Homero se levanta. Propone agarrar todas esas mini bibliotecas y llevarlas a un edificio grande. Como eso sale una biblioteca, todos se burlan de él. Le comentan a decir que es tonto como una vaca, que ya ha superado al burro. Por lo que mejor se va con March. En casa dice que nunca hace nada bien, que es un super baboso. Su esposa le dice que tiene grandes ideas, solo que aún no las dice. Para que se sienta mejor lo lleva en el zoológico. Ahí dice que quiere irse a casa, porque de seguro los animales son mejores que él. Ya que hasta ve cómo se ríen. Ahí ve al lento Leonard, quien tiene 50 años. Y Homero dice que siempre ha amado a esa tortuga, por lo que va a verla. Cuenta que es la tortuga más tonta y lenta que él, pero no la ven. La encargada dice que quién sabe dónde está, que a lo mejor se escapó. Homero se pone como loco. Ella le pide que relaje la raja, que ella la buscará. Homero dice que no lo dejará así, que será el quien la encuentre. Esa noche está en la computadora viendo fotos que toma en el zoológico. Ahí ve huellas y unas ruedas, así que deduce que alguien usó una plataforma para llevársela. Va con el jefe Gorguri, le pide que abra una investigación sobre la tortuga. Pero él le responde que es un tonto, que no ande molestando. Que él jamás podrá resolver algo. Regresa a casa, dice que nadie lo respeta. Su esposa le dice que en Facelock hay grupos sobre todo que busca ahí a Leonard. Afortunadamente si hay uno donde lo están buscando. Escribe que la policía no le cree. Y agrega fotos donde prueba que Leonard fue robado. Lo malo es que siente que se burlarán de él. Lo bueno es que la gente lo apoya. Le dicen que todos piensan lo mismo. Así que el día siguiente se va a transmitir en vivo el zoológico. Ya que quieren reemplazar a Leonard por otro feo animal. Igual enseña que la casa que está frente al zoológico tiene una cámara de seguridad. Que es muy conveniente. Por suerte es la casa del inspector. Le cuenta que la tortuga ha desaparecido. Kale y su grupo necesitan la grabación para buscarla. Le responde que se la dará. Y de paso le pide que lo dejen unirse a ellos. Esa noche Mero prepara la cena. Su esposa se queja. Porque dice que nunca le cocina a ellos. En eso tocan el timbre. La gente va llegando. Les dice que pasen a la sala. Que tiene todo listo para la investigación. Cuando terminan de comer le agradecen por la deliciosa comida. Igual menciona que la primera sospechosa es la directora del zoológico. La reunión va también. Que el estambre para las pistas. Da inicio con un nuevo amor. Como ellos proponen muchas cosas raras. Lisa dice que parecen un grupo de gente conspiranoica. Su madre le comenta que por fin le están poniendo atención a Mero. Que mejor hay que dejarlo ser feliz. El caso es que quedan en protestar frente a la casa de la directora. Al día siguiente le piden que devuelva la tortuga. Como llega el jefe se ponen a grabarlo. Pero él le dice a Mero que no viene como policía. Sino como aparte de la protesta. Que quiere que liberen a la tortuga. Lo mejor de todo es que en ese momento. La pareja protestante se compromete a casarse. Y eso conmueve a todos. Al día siguiente Mero le dice a su familia que ahora tiene que planear la boda. Más le responde que su grupo no es muy inteligente. Pero a él no le importa. De repente ve que Leonard está en la cocina. Todos se enojan. Le dicen que él fue el que robó a la tortuga. Mero le responde que no cometió el delito. Si no lo resolvió. Y aquí se viene la historia. Resulta que después de la protesta. Una de sus rosquillas cayó. Y él se fue al piso con ella. Cuando iba a recogerla. Se encontró con Leonard. En corto subió para avisarle a todos. Pero ellos lo interrumpieron. Diciéndole que habían hecho cangureras para todos. Así que mejor no dijo nada. Porque si lo hacía de seguro el grupo se acabaría. Y no piense dejar que eso pase. Y vuelva a ser tratado como tonto. Más le dice que tiene que decir la verdad. Que todos en el grupo son unos tontos. Eso molesta Mero. Le dice que irá a la boda de sus amigos y ya no está invitada. El caso es que en la siguiente escena se arma la boda. Mero los declara marido y mujer investigadores. Y todos son muy felices. Igual brindan por seguir investigando. Ahí se enteran que harán que la directora del zoológico vaya a la cárcel. Aunque tengan que culparla por algo falso. Incluso piensan averiar los frenos. Mero les pide que se detengan. Que la directora no hizo nada malo. Que las ideas malas lo hacen los tontos. La gente comienza a decirle que ya se volvió uno de los otros. En eso llega Mars con la tortuga. Pero ellos dicen que ese no es el lento Leonard. Sino un robot que está hecho para reemplazarlo. Mero les dice que han tenido una buena relación. Que él encontró a la tortuga perdida. Ellos se ponen tristes. Porque ahora no tienen nada que resolver. Lo malo es que la pareja se tiene que divorciar. La tortuga era lo que los tenía atados. Ahora tienen que volver al mundo donde son tontos. Homero les dice que relajen la raja. Que hay otro misterio que resolver. Ahora buscarán de donde vienen los calamares. Van a su casa. Igual deciden investigar una caricatura que predice el futuro. Y ahí vemos que Disney arruinará a Fox. Terminando con eso esta historia. Y así termina este capítulo.